Con el compañero Luis Zamora. Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, muy contento de escucharte. Algunos de nosotros teníamos 8, 15 años. Te veíamos por la tele peleándote con Bush y estar en línea con vos es un orgullo. Así que gracias por atendernos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por llamarme y por tener la posibilidad de intercambiar opiniones con ustedes y con la audiencia. Sí, una audiencia que hoy estamos, bueno, nosotros decíamos lo sano que es poder recordar todo lo que pasaba en esa etapa y como también muchas veces se habla de que no se hacía política, ¿no? Y como uno recuerda esto tuyo de frente a Bush y de que otros diputados te sacaran el empujón y dices, bueno, te hacía política, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo creo que nunca se hizo tanta política como en el 2001. El 19 y 20 de diciembre y los días previos y sobre todo los posteriores, el pueblo hizo política como nunca, porque se entiende política lo que hacen los dirigentes, lo que hacen los que gobiernan, o también a veces se entiende como política lo que hacen los militantes siguiendo a los dirigentes, siguiendo a los aparatos. El 19 y 20, el pueblo salió a la calle, millones en el país, tomaron una decisión, pusieron el cuerpo para llevarla adelante y por lo tanto nunca hizo política tanto como en esos días. Quizás se puede pensar que se perdió un poco y la dirigencia política logró recuperar que se entienda que la política es lo que hacen los dirigentes y el pueblo siguiéndolos. Por ahí política es, el dirigente me convoca a la plaza de palo, yo voy y estoy haciendo política. Pero en realidad estoy siguiendo, no estoy entendiendo como podríamos entender a fondo lo que es política, que es tomar decisiones, incidir sobre la realidad tomando decisiones. Bueno, si nunca hubo algo tan profundo, democrático, poder del pueblo, gobierno del pueblo, los pueblos decidiendo como en el 2001, o quizás con pocos antecedentes en la historia del pueblo argentino. No voy a decir que fue el único momento, pero ¡uy! ¡qué momento de...! Y todos esos años previos hubo una resistencia y una participación y una lucha contra todo el periodo del Meremato, que después, bueno, por supuesto, el desastre de la Rúa, los dos años de la Rúa, que ya terminaron de ser como la frutilla del postre, ¿no? Miguel, ¿quieres hacerle una consulta a Luis, casándola también al micrófono? Bueno, sí, 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 bueno, un gusto poder compartir este espacio con Luis Zamora, que conozco desde mi lugar, digamos, de no conocerlo personalmente, pero es un tipo que ha estado, ha recorrido mi vida militante siempre con su presencia, y creo que es un tipo muy querido por amplios sectores, justamente por su honestidad y por su humildad, que no vas a encontrar en los sectores de poder en este país, ¿no? Justamente por reconocer esa humildad y esa honestidad que tienen la gente de Pueblo. Si yo no me equivoco, quizás estoy equivocado, pero después de haber sido diputado la primera vez, según tengo entendido, esto espero que no sea parte de un relato, sino que es cierto, yo tengo entendido que Luis, cuando termina su mandato como diputado, se fue a laburar vendiendo libros. Yo no sé si es cierto eso, pero que es algo que el común de la gente siempre lo comentó, y es un plus valor, ¿no es cierto? Es un plus valor, del tipo que no es la carrera política, es la jubilación de privilegio, sino que termina su mandato y va a laburar. No vive esa renta que le otorga la clase política. Y creo que la posterior experiencia que ha hecho Luis con autodeterminación y libertad, yo creo que hubiese sido imposible, imposible, si en ese 2001. Así como muchos cambios que hubo, hablaba antes de continuidad de su ruptura, ¿no? Pero que hoy haya tantos genocidas presos y otros muertos en el inodoro del final, no hubiese sido posible en el 2001. Sí, claramente, sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que le confirmo al compañero que sí, bueno, terminé el primer periodo de diputados, y efectivamente trabajé varios años en la editorial Coligüe, en relación de dependencia, ahí como corredor de la editorial, y también simultáneamente, antes y después, y durante, también complementaba con la editorial Océano, que yo ya más trabajo de venta por cuenta de uno, ¿no?, en forma independiente. Es decir, vendés enciclopedias o libros en general que te los consignan, y bueno, si los vendés bien y si no, los devolvés. En cambio, Coligüe estaba en relación de dependencia, tenía cliente, era editorial, bueno, las dos cosas. Bueno, mientras traté de ir formando estudio de abogado, pero eso es secundario, porque sí, lo único que sigue es justamente que promovemos mucho que la militancia política, es decir, la política, incidir en la realidad y el pueblo decidiendo, no tenga que ver con una carrera política o con una fuente de ingresos. Al contrario, justamente, no tiene que depender de la fuente de ingresos. Y si depende de la mayoría del pueblo, bueno, después el que cumple las tareas, rotan, no es lo fundamental, es un pueblo decidiendo. Y coincido en que sin el 2001, nosotros fuimos autodeterminación y libertad antes, menos de un año antes, con la idea de esto de autodeterminación y autodeterminación, pero, totalmente de acuerdo, nos enseñó tanto y aprendimos tanto de los errores incluso que cometimos, justamente en un proceso tan rico, donde el pueblo tomó la batuta en sus manos, dejó de buscar director de orquesta y decidió en la orquesta directamente con los músicos y músicas que hicieron y que se tocaban, que melodías se tocaban y cómo se tocaban. Claro, claro. O sea, es que en este ensayo de memoria que vamos haciendo, cada uno, digamos, trayendo imágenes, algunos la imagen de nuestros viejos vendiendo las herramientas de laburo, otros la imagen de la Plaza de Mayo, otros la del trueque, ¿qué imagen de las tantas que habrás vivido durante esos días, o en este momento te vía la memoria, o sintetiza alguna de las sensaciones que viviste hace 20 años? Y tengo muy presente el momento en que en Plaza Congreso, el 19 de la noche, cuando se sale de los barrios, yo salgo de Villacrespo, cuando empiezo a las cacerolas, salgo porque sale mi vecina y mi vecino, y los pibes, y salgo con la madre de mis hijos, con mis hijos, y salimos. Y vamos, llegamos a la esquina de Escalabrini, Ortiz y Corrientes, porque decían, vamos a la esquina, que dicen que hay varios centenares de vecinos y vecinas que están juntando ahí, y vamos, y efectivamente, había como mil, nunca había visto en Villacrespo con todo eso, y nos quedamos ahí gritando, cantando, en fin, con bronca, mucha bronca, mucha, pero ya compartiendo esa bronca, ¿no? Y luego empiezan a venir de Chacarita, por Corrientes, de, 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 nos cuentan, de Juan Bejusti y Dorrego, de todas las esquinas de, de avenidas con Corrientes, de cruces de avenidas con Corrientes, que se estaba juntando gente, va, a Congreso, a Congreso, bueno, y este, y bueno, vamos, vamos por, por, por este Corrientes avanzando, que es, bueno, este, bueno, y nos vamos cruzando, y se van incorporando, 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 llegamos a Congreso y había, no sé, 300.000, 400.000, este, era enorme, ya ahí, intentamos ir a Plaza de Mayo, en Plaza de Mayo venía ya gente que ya había empezado a reprimir, este, de la Rúa, y este, ya estaban las fuerzas de seguridad reprimiendo, y había empezado a haber resistencia, y sigue y venía, y en Congreso, me tengo tan presente cuando, la hora, no sé, pero sería a las dos de la mañana, ya habíamos salido del barrio a las nueve, por ahí, nueve y media, o diez, este, y se anuncian, dicen, se empieza a comentar, que había renunciado Cavallo, que era el Ministro de Economía, y era como el padre de la criatura, de todo el desastre que hizo Menem, y la convertibilidad, y de la Rúa, y este, y entonces, este, y ahí, una ovación, y una euforia, pero inmediatamente, se empezó a gritar que se vaya de la Rúa, este, y ahí empezó a gritar que se vaya Menem, porque Menem, lo explico, para que, Menem era senador, este, y, este, había sido detenido, no, no era senador todavía, todavía no era senador, había sido detenido por contrabandistas, de armas, por la causa que tuvo, una estanta que tuvo, este, y que murió impune, como todos estos que se tapan entre ellos, de la Rúa también, murió impune, este, estaba preso en una, en una quinta, en Don Torcuato, en la casa de un amigo, como Garca, que es, había logrado que les diera un arresto, este, domiciliario, digamos, a pesar de la gravedad de la causa que tenía. Este, bueno, la cuestión es que ni siquiera eso, lo largan, y eso fue en noviembre del 2001, y nosotros convocamos, incluso, me acuerdo, a una concentración que está congreso para repudiar eso, había una bronca con Menem enorme, no solo por todo lo que había hecho, fundamentalmente, por lo que había hecho, porque fue el gran responsable del drama que vivió el pueblo argentino, que vivimos hasta hoy, este, de, 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 de las, de las consecuencias, de lo que explotó en el 2001, fue Menem. Y, este, el nombre, que directamente se lo pegó a la Rúa, y cuando alguien dice que se vaya a la Rúa, y otro grita que se vaya a Menem, yo escucho que alguien empezó a editar, que se vayan todos, este, yo no lo había escuchado hasta ahí. Algunos me dicen que también estaba resonando en Casa de Mayo, yo, ese momento no me lo olvido más, porque nunca lo había escuchado, este, no había escuchado el grito que se vayan todos, algo, algo súper deseado, pero no lo había escuchado. Y, este, y una multitud gritando, que se vaya a todos, y empieza el canto, oh, oh, que se vaya a todos, y empieza, este, que no quede ni uno solo, bueno, eso que después se reprodujo en todas las marchas y concentración y asambleas, todo lo que se hizo en todo el país, porque no fue solamente la capital, ¿no? Y fue como el grito de combate, lo que unificaba a todo el mundo, que era, se ponía el cuerpo por la angustia, por la desesperación, por el laburo que no tenía, por el ingreso, por el corralito, por la indemnización que se había quedado pegada en un banco, lo que sea, pero lo que unía, era que se vayan todos. Es decir, si alguien quería defender a alguien ahí, está ahí, se había equivocado el lugar. Pero lo que, lo que millones simpatizaba, era un pueblo que, le endigaba con mucha legitimidad, a la dirigencia política, la etafa de, no haber gobernado para el pueblo, porque, lo que se, o sea, porque mentas tanto, esto se tapa mucho, se oculta, no es parte de, de la, de la reconstrucción, de lo que ocurrió en esos años, y, porque sigue ocurriendo hoy, era la disputa de las aves de rapiña, porque mientras había, Argentina llegó a tener 25% de desempleo, este, en el, en el 2002, y, cuarenta y cincuenta y cinco por ciento de pobreza, hoy tenemos cuarenta y pico, había cincuenta y pico, era, era dramática la situación, la familia se entera sin un mango, sin un ingreso, ni una jubilación había, estaba el abuelo sin jubilación, porque Menem con la privatización, lo había, despedido sin, sin aportes, es decir, era dramática la situación, y mientras eso pasaba, los bancos peleaban, porque no se salga la convertibilidad, los supermercados peleaban, porque no se salga la convertibilidad, la, 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 la automotriz, y eso porque se salga, la, los grupos del bloque, la sociedad rural, empujaba, porque se saliera, para que cada dólar que trajera, valiera mucho, más peso de lo que valía uno a uno, es decir, había una, una pelea de buitres, entre los grandes grupos económicos, los acreedores internacionales, el fondo monetario, apretaba, presionaba, lo que, lo que, que se saliera, pero con dolarización, es decir, es decir, que se pasara a tener moneda, la indora pasara a ser la moneda de todo, perdiera completamente ya, la existencia de un país, este, bueno, mientras, en el pueblo se vivía eso, arriba se, ahora, no, no, el grito no era, contra los bancos, sí se rodeó, a los bancos, por el tema del corralito, y también por la bancarización, porque ustedes eran todos pibes, pero, este, hasta, hasta el 2001, los sueldos se cobraban en la empresa, se cobraban en la oficina, en donde se laudaba, la relación de dependencia, y se cobraba entero, a fin de mes, en los primeros días de mes, se cobraba, este, y, y tener cuenta en el banco, era de pocos, la mayoría del pueblo no tenía cuentas en los bancos, este, era de pocos, yo quiero decir exactamente, es una minoría, no, no se quiere decir que eran los ricos, había gente que tenía cuentas en los bancos, pero, la mayoría, porque estaba en relación de dependencia, no tenía que cobrar, la cuenta suelta no existía, no se cobraban los bancos, entonces, este, obligar a ir a un obrero metalúrgico, a una docente, a una, a una, a una obrera de la alimentación, a una enfermera de hospital, a hacer la cola, Cavallo decretó, que se bancarizaba todo, todo el mundo tenía que cobrar a través de bancos, y además decidió que, esto fue lo primero que dice, en vez se cobraba, un cuarto a la primera semana, hasta la mitad de la segunda, tres cuartos hasta la tercera, y recién se cobraba todo el sueldo a fin de mes, o sea, pasaba todo el mes, y la gente tenía que pagar el alquiler, en los primeros días, tenía que pagar la tarifa en los primeros días, es decir, iba al supermercado a pelearse, para agarrar, antes que hubiera una infracción que se lo comiera, a agarrar y comprar el alimento, para los días que se podía, todo eso, obligar a todo el pueblo, que no tenía esa cultura, a ir a bancarizarse, a hacer la fila, eran filas interminables, para cobrar una parte, la cuarta parte del sueldo, eso fue una cosa ya que, digamos detonante, porque el drama era, el ingreso que no había, incluso la represión, porque, también, el 19 y 20 fue feroz, ya la represión, por eso de la Rúa, que haya muerto impune, canalla, que, por defender su lugar, no duró en matar, y matar, y matar, y dar, este, piedra libre para matar, pero la represión ya venía adelante, ya había habido, mucha resistencia, y muchas luchas, los años previos, y pobladas, y había habido, fuerte represión, de Meren, y también de la Rúa, es más, de la Rúa subió, y el primer día, que hubo un corte, en el puente de corrientes, mató, a dos personas, es decir, ni bien subió, ya debutó matando, bueno, este, o sea, que era una, un, un, como un cúmulo de broncas, pero, este, hubo como detonantes, ¿no? Y recordemos el voto bronca de octubre, ¿no? La gente que les puso salame, en los obres, en las urnas, este, yo fui fiscal ese día, ahí yo salí diputado, este, de nuevo, había estado ya, diez, diez años antes, sí, este, y, este, uno abría los sobres, de, de votación, y había afectado esa, me había escupido, ya sabía, Clemente, el dibujo de Clemente, diciendo a los políticos, no roben, ¿no? Cuando uno tiene mano, no roba, era, era, era el símbolo de, de una cantidad enorme de Clemente, se hubo en los sobres, y, este, bueno, de todo, y, o mensajes escritos, que decían eso, y una parte muy importante, no fue a votar, fue una de las grandes abstenciones, o sea, el voto bronca, voto en blanco, voto impugnado, fue ganador por lejos, tanto que, Gualde ganó en la provincia de Buenos Aires, después era elección a senador y a diputado, ganó por, el 20%, sacó a Gualde, y entró como primer senador, Alfonsín, que había sido presidente, sacó el 10% del padrón, y entró como segundo senador, es decir, la dirigencia política no tenía ninguna representación, no tenía legitimidad, claro, no, ninguna, había sido repudiado, al día siguiente de la votación, de las elecciones, de la Rúa dice, que él, no es un voto contra él, porque, no hubo elecciones presidenciales, y que no, siente que no fue contra él, que va a continuar con su gestión, etcétera, y todo eso fue muy metafórico, porque, casi fue como diciendo, el pueblo te dio una última oportunidad, según tu regla de juego, la regla de usted, los dirigentes que nos dicen, que si nos equivocamos, votemos bien, y te votamos, te dijimos el repudio que tenemos, y sin embargo, vos te diste por desentendido, y no tomaste nota, bueno, entonces, hay que salir a la calle, entonces, no entendés, por los carriles institucionales, no lo entendés, vamos a ver si lo entendés de otra forma, de alguna forma uno puede decir, que si bien eso no fue una conclusión consciente, generalizada, porque lo de 2001 fue bien espontáneo, bien de abajo, sin que hubiera convocante, ni planificación previa, había una conciencia colectiva, de salir a decir basta, ¿no? Me quedo con esta última parte Luis, y te agradezco enormemente, que nos hayas atendido, y esperamos volver a llamarte, te abrazamos fuerte, ¿no sabés que... Cómo no, le mando un abrazo muy fuerte, a nosotros. Bueno, para mí también fue muy peor, la seguimos, suerte a ustedes, ¿eh? Gracias. Un abrazo compañero. Chao. Bueno, así pasaba por el aire de Barrio Adentro, de La Rebelde, Luisa Mora.